Bienvenidas, bienvenidos al módulo 2 de este máster, titulado La chila milenaria e histórica cultural, derecho, política y economía. Como podréis comprobar en la guía docente de la asignatura, comenzamos con una breve introducción a la metodología y al análisis de la ciencia histórica que os servirá a la hora de plantear o enfocar vuestros trabajos académicos y universitarios. Seguiremos con un interesante temario sobre la historia de China, la geografía de China, territorio y sociedad, la antropología, pensamiento, tradición, cultura, educación y familia. En estos temas abordaremos tanto las visiones europeas u occidental como la visión china, buscando un cuadro de profesores y profesoras multidisciplinar. En estos temas emplearemos la metodología propia de la historia y utilizaremos las herramientas de trabajo de los historiadores, potenciando instrumentos de base digital, como atlas virtuales disponibles en internet. En relación a los materiales, además del manual de la asignatura y de la bibliografía recomendada que pueden consultar en la guía docente, trabajaremos con otros soportes como documentales, películas, audios, canciones, podcast e incluso alguna imagen en 360 grados. En el mundo actual se multiplican los canales en los que obtener información y en las instituciones son conscientes de ellos. Sirva como muestra que alguna institución en España está recogiendo los memes que recibimos en nuestras redes sociales por si en un futuro pudieran explicar el tiempo presente. Al multiplicarse el número de canales y soportes para acceder al conocimiento y a la información aparecen nuevos desafíos de la cuarta revolución industrial. Noticias falsas, fake news, contenidos sin contrastar, errores históricos es lo que a veces conocemos como posverdad. El exceso de información produce desinformación y la selección de la información es en sí misma una tarea. Por ello, uno de los objetivos de esta asignatura es enseñar cómo seleccionar el acceso a los materiales para el estudio de la historia. Terminaremos el módulo con los asuntos propios del mundo actual o tiempo presente que sirven para contextualizar y entender mejor lo que está pasando hoy en nuestro entorno. La inserción de China en el mundo, las relaciones internacionales del gigante asiático, la política de China, el análisis del sistema político de China, el análisis de los aspectos jurídicos y constitucionales, la economía de China, que es la génesis en definitiva de una potencia mundial. Queremos presentar los hechos de manera objetiva y siendo sólidos en las fuentes y plurales en el enfoque. De esta manera, las y los estudiantes podrán sacar sus propias conclusiones. Otro de los objetivos es el de propiciar un escenario que fomente el pensamiento crítico. Mucho ánimo y mucha suerte. Esperamos que disfrutéis con las videoclases de los profesores y profesoras de este módulo y también con sus contenidos. Gracias.